Bienvenidos a Fábrica de Historias, el día de hoy les voy a platicar sobre un evento para nada más y nada menos que Porfirio Díaz. Corría el año de 1886 y en México ya se vivía la ilusión de una época dorada, se imitaba todo lo europeo y el frenesí adulatorio hacia el general Porfirio Díaz y a su esposa doña Carmen Romero Rubio de Díaz era exagerado. Así pues, el 16 de septiembre de 1886 se ofreció al presidente don Porfirio Díaz un baile con motivo de su cumpleaños en el edificio que fuera la Casa Patriarca de las Ciencias Mexicanas, hoy Palacio de Minería. Los preparativos se iniciaron en julio ya que el palacio presentaba graves desperfectos por todos lados, sin embargo, rápidamente se giraron las instrucciones para transformar y profanar el palacio según algunos cronistas de aquella época y convertirlo en una mansión encantadora. Fue un derroche de surrealismo mexicano, pues el patio principal parecía un jardín de cuento de hadas, con grutas, flores, plantas tropicales con plátanos y piñas, dos cascadas y una fuente. En los corredores se colocaron enormes espejos, candelabros, sofás, sillones y grandes cortinajes azules. Las columnas y balaustradas estaban cubiertas de guirnaldas y heno. En el primer descanso se colocó un retrato de Porfirio Díaz cabalgando un magnífico corcel. Y en planta alta entre las columnas se colocaron en algunos espacios palcos adornadas con cortinas en terciopelo carmesí. A este baile asistieron los secretarios de Estado, el cuerpo diplomático, generales de división, diputados, senadores, banqueros, periodistas, científicos, comerciantes y personalidades de la literatura. Es más, Gustavo Vaz y Justo Sierra estaban ahí. El festejo concluyó hasta las 5 de la mañana del siguiente día, coronándose con el mejor éxito. Pero para algunos no fue tan bien visto, ya que los salones de clase se utilizaron como guardarropa, comedor, tocador o salones de fumar. Sin embargo, este fue uno de los tantos eventos que Porfirio Díaz celebró en el Palacio de Minería. Yo soy Marta, espero lo hayan disfrutado y nos vemos a la próxima.